El 24 de julio del año 1981 En la ciudad de San Salvador En el centroamericano Nace y brilla entre la gente Un hombre con corazón valiente Un tal Nachi Bukele Desde su coretaeta Tomó el camino exitoso Con gran desempeño y valioso Pues la meta se proponía Con amor miraba a su pueblo Con el sueño que un día podrá hacerlo Acar de nuevo Buscatlán Administrar con honestidad Y darle a todo una nueva esperanza En el año 2019 El pueblo salvadoreño Lo hirió de presidente Con los votos de toda la gente Llegó el triunfo y de frente Fue Dios quien concedió la victoria Para Nachi Bukele Presidente de toda la gente Hoy a pesar de la afrenta De pequeños opositores Bukele sigue de frente Con amor puro a su patria Dios le da fuerza y gracia Al pueblo salvadoreño Goza su gran presente En el año 2019 El pueblo salvadoreño Lo hirió de presidente Con los votos de toda la gente Llegó el triunfo y de frente Fue Dios quien concedió la victoria Para Nachi Bukele Presidente de toda la gente